Bueno, aquí estamos con Quique Pavón. Quique, bienvenido. Es un hermoso privilegio tenerte nuevamente en Iglesia con Paz. Es segunda ocasión que te tenemos aquí. Así es. Me acuerdo que estábamos en el culto de jóvenes. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo te has sentido aquí en El Salvador? Bueno, bien, acabo de llegar. Realmente estoy recién aterrizado, pero muy bien. Este último trayecto ha sido cortito, que son dos solitas y muy bien. Vengo de Miami esta vez, así que... ¿De Miami? Sí, bueno, muy contento también de poder estar otra vez aquí. Y bueno, de haber compartido con varios amigos, aunque la mayoría no los voy a ver, pero ahí están en las fotos. Por ahí estuvo Evan también. Sí, ahí están. Y Quique, tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son tus expectativas para este congreso Apolos 17? Bueno, yo soy hijo de pastor y yo crecí en una iglesia, pero el Señor, digamos, tuve un encuentro con el Señor en un congreso. Creo que para mí las expectativas en los congresos, más allá del congreso y de todo, es que la mayoría de los jóvenes, o ojalá todos, pudieran tener un encuentro con Dios que cambie su vida para siempre. Que hagan que ellos puedan comprometerse, no solamente a seguir a Jesús, sino a servir a su generación. Creo que en estos tiempos que vivimos no hace falta no solamente gente que siga a Jesús, sino discípulos de Jesús. Gente que cree en lo que Dios ha hecho en su vida, que lo recibe, pero que también abraza y ama a otros. Así que bueno, esas son siempre mis expectativas cada vez que voy a algún lugar. Perfecto, Quique. Otra pregunta para ti, que es algo que les hemos estado preguntando a todos los que han pasado a ser entrevistados. ¿Cuál es, o más bien, para ti que significa el ser poderoso en la palabra? Porque ese es el lema de nuestro congreso, Apolo 17, poderosos en la palabra. Bueno, la palabra, la Biblia dice que es muy amplio, pero para mí ser poderoso en la palabra es saber amar a la gente. Yo creo que la palabra que Jesús más nos dejó fue el amar. Él amó de una manera diferente, Él amó a la gente de una forma que ha cambiado la historia. Y para mí lo más poderoso que podemos hacer es amar a la gente. Siempre lo digo, y es una frase que me gusta mucho, el mundo está listo para nuestra crítica, pero no está listo para nuestro amor. Entonces, creo que la palabra más poderosa que dejó Dios, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, es el amor, ¿no? Lo de Dios, qué bueno, qué bonito, Quique. Y bueno, agradecerte por este tiempo, pues estamos confiados en que en esta noche que va a ser el concierto, pues va a ser algo muy hermoso lo que vamos a vivir. Y gracias por estar nuevamente aquí, Quique. Gracias por recibirme. El gusto es mío y nos vemos esta noche, si Dios quiere. Apolos 17, poderosos en la palabra.